Yo ayer pasé dos veces por aquí, y como me dijeron que había tanta gente a la mañana, a las 8 y a las 10 de la mañana, que había más de 500 me dijeron, entonces yo dejé para hoy. Por eso nada. Ayer vinimos, pero impresionante era. Ya es demasiado tarde, parece que hasta a las 12 nomás ayer es, pues, ¿verdad? Y ya no íbamos a alcanzar. Hoy recién para mí, yo tuve un compromiso el sábado, gracias a Dios que esto se amplió en los días, ¿verdad? Era ineludible mi compromiso, y para suerte mía, hoy lunes me toca a mí. Gracias a Dios. Ahora hay mucha menos gente que el fin de semana. Mucha. Estaba viendo por la tele donde yo estaba, y me daba cuenta que era impresionante la cantidad de gente. Con el objetivo de agilizar aún más la vacunación, evitar malos ratos y largas horas de espera, la Secretaría Nacional de Deportes habilitó un lugar exclusivo para quienes tengan alguna discapacidad física o intelectual. Desde el sábado que tenemos este lugar exclusivo para gente que tenga algún tipo de discapacidad, ya sea física o intelectual, adulto mayor, para AstraZeneca. Inclusive pueden acercarse con su vehículo. Hay gente que no puede bajarse con dificultades, le pusieron en el auto, tienen que aplicarse una dosis, nos acercamos inclusive al vehículo. Acá viene gente con mucha dificultad, entonces rápidamente, más rápidamente se les atiende. La doctora Lizo Velar, jefa de programas de la 18ª Región Sanitaria y encargada del vacunatorio de la SND, recomendó a los familiares de adultos mayores acudir directamente a la zona peatonal de este punto de inmunización y evitar la modalidad autovac, al menos si quieren salvarse de horas y horas de espera en kilométricas filas.